Hablan los estudiantes. Mi nombre es Michelle Lorenzo González, estudio educación en la Universidad Interamericana de Aguadilla, educación secundaria en España. Decidí estudiar en este recinto porque sabía que era una universidad competitiva que contaba con los recursos tecnológicos, así también como profesores de calidad que definitivamente me convertiría en una profesional de excelencia. La Inter de Aguadilla me preparó para trabajar con las niñas, pero sobre todas las cosas con los adolescentes, puesto que voy a ser maestra a nivel secundario, estoy altamente comprometida con esa población porque ellos son el futuro del país. Conviértete en educador. Estudia en la Inter de Aguadilla.